El motivo de la rueda de prensa está para que nos haga una apelación al pueblo de Santa Cruz en particular y al pueblo de Aruba en general en cuanto a un bingo que nos va a tener el día 28 de junio, próximo venidero. Y también para nosotros, el pueblo de Saber, de lo cual es la actividad y el proyecto del Club Estrella, tiene que pensar en que está, naturalmente, va a costar bastante placa y que nos queremos preparar para poder hacerlo de una buena manera. Esta es una manera de conocer que el Club Estrella tiene muchos años de existencia, 66 años, pero tiene otro concepto, y ahora aquí va a ser miembro de la ciudad con 5 años, y la cosa cambia, va a tener mucho tiempo, y eso es lo que está tomando el lugar, ideas nuevas también, y no se quiere usar de un club más, tanto que es posible, y así es muy multifuncional. Y todas las ideas son las ideas que tenemos aquí, con el club, entre otras ideas para poner un dac, un dac arriba y un fiel de básquet, y también un dac, un dac, un dac, un dac, un dac, un dac en el club, y también otro lugar donde tenemos que tener actividad cultural del club. No estoy pensando en el curso para formar el coach y líder para dirigir el club de la juventud. Por el motivo de hacer algo que es necesario, naturalmente no hay cooperación de voluntarios, pero si no estoy haciendo preparado, lo está bien. Y estoy conocido en la historia del año pasado, que producí un grupo líder, tanto en la gobernación y también en la comunidad que hace un buen trabajo aquí en Aruba. Quiero pasar la palabra al señor Rudy Cruz. Rudy Cruz es una persona que está encargado de un proyecto nuevo y de una nueva idea que tiene actualmente. Gracias por ver el video.